Hola a todos, soy ilustrado, un nuevo video en el canal En esta ocasión les traigo lo que es el wrap up del mes de abril de este año No me digan nada, ok? Yo ya se, yo ya se Así que simplemente vamos a empezar Me he tardado en grabar todos esos videos porque yo se que les traigo un montón de excusas, verdad? Como que ya deben ir anotando para saber que tipo de excusas les meto siempre Porque ya deben saber que si, yo les estoy metiendo demasiadas excusas a ustedes Ya deberían apuñalarme, ya no se Pero es que he estado enfermo de la rodilla, una cosa rara Así que vamos a empezar con el wrap up El primer libro que leí en el mes de abril fue Ignite Me, escrito por Tahara Mafi y el último libro en la trilogía de Shadow Me O lo que parecía ser el último libro y estaba leyendo estos libros Porque como ya saben este año Tahara Mafi decidió sacar un cuarto libro de la trilogía Después de cuatro años Y pues debo decir que es una relectura Y estos libros de verdad que me gustan bastante Aquí abajo les dejo el video en el que hablo del primer libro de esta trilogía Y de lo que trata Y debo decir que el final de esta trilogía es excelente Cabe destacar que la primera vez que yo lo leí De verdad que estaba muy ansioso con este final Porque las personas que ya lo leyeron Saben que Tahara Mafi es una escritora bien poética ¿Qué quiere decir esto? Ella no es una escritora que se mete mucho a la acción De hecho no es mucho de escribir acción Y la gran pelea El gran final de batalla de los rebeldes contra el gobierno Literal de todo el libro son como las últimas 30 páginas Y yo esperaba que la pelea iba a durar bastante Tal vez la mitad del libro Pero cuando voy llegando a la mitad y miro que no hay acción Llego a más de la mitad Estoy llegando a lo último y no hay acción Dije yo, este libro que está pasando ¿Será que me va a decepcionar esta pelea? Pero es que en ningún momento La idea de la trilogía Fue como que mostrar mucha acción o pelea Sino el amor y el descubrimiento de la persona De lo que Juliet y de amar a las personas Y ese es el punto clave de la historia La aceptación de ella misma Las personas que la rodean Cómo ella tiene cariño Cómo ella aprende a amar Ese es el punto clave de la trilogía Y no en sí una gran rebelión de pelea Y superpoderes Ahora, tal vez en los siguientes libros Vemos más esa parte Porque no he leído el cuarto libro Que se llama Restore Me Y ya sacaron el título de lo que va a ser el quinto Que se llama Define Me Que se espera para el siguiente año El siguiente libro que leí en el mes de abril Fue Jenny Fraud por E. Lockhart Que es el que escribió Es quien escribió el libro de We Were Liars Que tampoco lo he leído Y pues este libro nos cuenta la historia de June Y de su amiga Imogen Pues básicamente No puedo decir mucho de este libro Solo puedo decirles Que comienza con el asesinato de Imogen Y vamos retrocediendo Básicamente en el tiempo Hasta que termine el libro Literal me confundió un poco Porque el libro comienza El libro comienza con el capítulo 18 Y va el siguiente capítulo 17 Luego el 16 Y así hasta que llegamos al 1 Y después del 1 nos dan el capítulo 19 Lo cual me confundió Me iba confundiendo un poquito E iba perdiendo el sentido de la historia Porque vas leyendo desde el final O sea, vas sabiendo lo que pasa Ya sabes como termina Y simplemente Vas como que Viendo como pasó No es como que hay un misterio De quien mató a Imogen Porque ya sabes quién fue No Las razones también ya las sabes Así que este libro La verdad que no me gustó Para nada Este libro la verdad que No es ni tan bueno Ni tan malo En lo que es la comunidad de Goodreads No tuvo ni muy buenas reseñas Ni muy malas reseñas Sinceramente este libro La verdad que no fue para mí Si hubiera sido escrito De una manera normal O sea Desde el principio Hasta el final Y no del final comienzo Tal vez me hubiera gustado Un poquito más Pero la verdad que este libro Fue una completa decepción Y eso diciendo que Marzo fue un muy mal Mes de lectura para mí Solo leí dos libros Y yo pensé que iba a mejorar un poco Pero cuando me topé con este Estaba en un bloqueo Lector intenso Así que sí Este libro La verdad que no me gustó Para nada No sé si lo recomiendo Pero no Este libro no me gustó mucho El siguiente libro Que leí en el mes de abril Fue una relectura Porque como les digo Había tenido una muy mala racha De lecturas Así que decidí leer City of Glass De Cassandra Clare Que es el tercer libro En la trilogía de The Moral Instruments O Cazadores de Sombras Este libro lo leí hace años Creo que en el 2015 Por ahí Y este libro La verdad que me gusta bastante Se le siente Que iba a ser el final Porque Lo que no saben Que Cassandra Clare Iba solo escribir Tres libros nada más Que fue Ciudad de Hueso Ciudad de Cenice Ciudad de Cristal Que es el tercero Pero por un sueño que tuvo Empezó a escribir Lo que es The Targa Archivises O Cazadores de Sombras Los Orígenes Este libro La verdad que me gusta bastante Vamos viendo Cómo se desarrolla Más lo que es Malek Y descubrimos Lo que es Alicante Que es la ciudad De los Cazadores de Sombras Este libro Tiene una batalla épica Este libro Está demasiado bueno La verdad que Cazadores de Sombras Es mi libro favorito Siempre Y siempre me van a gustar No me canso de leerlo Y releerlo Ya pronto vamos a ver El tercer y último libro De The Targa Archivises Que sale en diciembre Y el último libro Que leí en el mes de abril Fue Virgen y otros cuentos Por Kaki Martínez Que este es un escritor Hondureño Que la verdad Les recomiendo bastante Este libro La verdad que me gustó Cuando este escritor Lo conocí En la feria de libros De Tegucigalpa Le voy a dejar el video Aquí abajo Para que miren el momento En que él me reconoció Que hago videos en Youtube Y la verdad que fue un momento Súper especial Porque no pensé Que nadie me iba a reconocer Y él vino y me reconoció Y me dijo Eh Voy a hacer videos en Youtube Y yo como que Me firmó el libro Aquí está la dedicatoria De Kaki Yo dije Cuando me entrega el libro Voy a tener como que Un compromiso fuerte De que me tiene que gustar Porque como voy a dar Una mala reseña Así que sentí un poquito De presión por parte de eso No les miento Kaki si está viendo esto Sentía eso Porque como que Lo conocí Tengo que decir algo bueno Y tengo que ver Cómo se lo saco Pero no fue necesario Porque la verdad Que el libro De verdad me gustó Son un total de 5 cuentos A cortos Que en si no tienen nada Que ver mucha relación Uno con el otro Tal vez Si uno quiere Le pueden encontrar un poquito Pero creo que No era el objetivo principal Relacionar los 5 Y mi favorito Fue el número 2 Mi favorito fue El rostro del amor Que es el segundo cuento De este libro No sé ni cómo explicarlo Es básicamente El cuento de un hombre Que le ha sido infiel A su mujer Y que empieza A como que sospechar Que la mujer También le está siendo infiel A él Así que decide seguirla Una vez que va a salir Y descubre que la mujer De hecho le está siendo infiel Y pues el cuento Es súper simple Porque es un cuento simple Pero no sé La manera en que está escrito Representa un dolor Tan profundo Representa una emoción Tan verdadera Una situación de verdad realista La manera El movimiento literario Que está usando Es que es increíble Es el cuento Que más me impactó En lo que lo estaba leyendo Los demás también son interesantes Pero ese por alguna razón Como que me pegó más Porque se sentía tan doloroso Se sentía un fuerte sentimiento De angustia De preocupación Tristeza Una escena en la que ella llega Después de su infidelidad Al cuarto de él Y se acusan en la cama Y no se están viendo Y se están dando la espalda Es una escena tan fuerte La verdad que me pegó Demasiado fuerte Es que no No puedo dejar de decir eso Pero es que es demasiado fuerte El sentimiento que expresó En ese cuento Para mí Es Brillante Es demencial O sea El cuento de verdad Que dolió bastante Y se sentía una situación Tan triste Y pues eso fueron Mis cuatro lecturas Del mes de abril Díganme aquí abajo Si ya han leído estos libros Si le van a dar una oportunidad A Cali Martínez Y resaltar lo que es El talento hondureño Con la literatura Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Espero les haya gustado el video Lo compartan con sus amigos Y se suscriban aquí abajo A mi canal Sin nada más que decir Nos vemos Nos vemos en la próxima